UF, ah, uF, ah Come on, yeah La mirada serena y el corazón ardiente Soy aquel tipo que menciona los rumores Ya muchas, ah Soy muy fuerte y mi ternura te va a conquistar Con mi presencia todo lo puedo lograr No hay obstáculos que no pueda vencer Mi corazón estará en estas flores que yo te daré Mis miradas dediqué solamente a ti Desde que yo te vi no te pude olvidar Lomo solitario, chan-chan del desierto Como la luz de las estrellas llena mi corazón Lobo solitario, búsqueme sin temor Aunque llore el viento en mis huellas permanecerán UF, ah, uF, ah UF, ah, uF, ah El motor está funcionando con todo su poder Y a mí por hora como un rayo pelearé Corro tu fuerza hacia un mañana Me gustaría tener una propensa de amor, lo sé Pero si fuera como está, atado solo a ti No me confundas más, adoro todo en ti Lobo solitario, ya un chandel no es cierto Cuando la luz de las estrellas tiene mi corazón Lobo solitario, mi mundo consumirá Más allá de las estrellas te esperaré Lobo solitario, ya un chandel en desierto Cuando la luz de las estrellas tiene mi corazón Lobo solitario, búsqueme sin temor Aunque lloren rindo mis huellas, permanecerán Lobo solitario, la luz de las estrellas Gracias.